Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión ya con la nueva actualización aquí vamos pasando en tierra de sombras 30 plantas nuevo personaje spider man aquí vemos al nuevo personaje nuevo traje mejor dicho de misión de evento termina hace días completa 5 misiones de historia podemos obtener más insignias por lo que se ve a no tenemos oro completa 5 misiones de historia y canjeo de insignia de eventos equipo personalizado misión especial como de tres veces las traigo de completo picares de tres veces vamos a ir a la tienda de evento aquí tenemos todo lo que vamos a obtener como dije pasa fases vale ocultos selector de piedras y tenemos los nuevos personajes vamos a ir a ver los pasivos quien conviene reclutar teníamos también selectores de biometrías y vamos a cobrar todo esto cobrar todas las recompensas al final del vídeo estaré saludando esto es por la que ahora se quitó un urbú ahora son cuatro urbú si no me equivoco vamos a cobrar todo esto también esto es de invasión de jefe mundial siempre nos dan premios por eso yo siempre recomiendo hacerlo selector de 8 biometrías de combate caduca en 12 horas y tenemos selectores de estos también vamos a cobrar los puntos de reunión vamos a la tabla de misiones tierra de sombras bueno ahí me falta tres pisos me faltan cinco pisos más modo definitivo también vamos a ver ahí está Thanos que viene agregado también el nerfeo de Ciclope que en vez de todas las defensas ahora es pg ahí van a ver a ver dónde está esto habilidades ahí van no al final no lo nerfearon ahí van 21 aumente todos los ataques y aumente todas las defensas así que no lo nerfearon puede que le hayan sacado un poco más el porcentaje creo que era 22 antes aquí tenemos la información del personaje y el máximo detalles ahí se ve todo aquí va a cambiar equipo de personaje aquí lo potenciamos directamente entramos aquí y lo potenciamos vamos potenciando los personajes vamos a fijar un personaje por el tema de los urus como strange vamos a poner el cambio de opción a ver cómo se ve índice crítico de penetración de defensa vale uno de oro también lo denunciaron en el foro pero no sale como antes que se acuerdan el ataque de energía de segundo nivel ataque de energía de segundo nivel y todo demás el ataque de energía directamente aquí tienen el índice de ataque de energía 800, velocidad de ataque de 600 todos los ataques y no se ve eso estoy buscándolo equipo árbol lo va a ver convertir o equipar aquí sale vamos a incorporar el strange o el nuevo gurú a ver si lo encuentro aquí están ataque de energía por... este listo y tenemos uno de ataque físico ese va a partir de Wolverine tenemos las habilidades eso se mantuvo igual los ISOs unificación por conjunto ahí vemos está marcado como favorito va a aparecer al principio como también lo comenté ahí tenemos unificación de conjunto cambio el conjunto unificación unificación por todos los conjuntos ahí sale ofensiva recomendación que sería eso sanador y técnico ahí tenemos ahí tenemos todos los conjuntos quitar de equipo aquí tenemos equipo personalizado gestionar equipo personalizado esto sigue todo igual el menú uniforme uniforme equipado lista de uniformes esto también sigue igual aquí tenemos todos los... supuestamente decía uniformes en descuento pero... está todo igual yo quiero comprarme un uniforme pero... lo vamos a poner bueno esto lo que cambió fue el equipo el personaje ahí como recién lo comenté bueno y los personajes que vamos a poder obtener obviamente será Spiderman 2029 pero Absorbing Man y Titania vamos a poder obtenerlos aquí le damos el fondo vamos a poner Universo Marvel vamos a recoger primero la Antimateria ahí tenemos el traje nuevo de Yondu que quedaba... pendiente de Guardianes de la Galaxia la oferta termina de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 que ahí quedó pendiente no sé por qué no lo sacaron junto con la película probabilidad de activación al atacar obviamente es mejor que el otro traje porque este tiene 10% la Aplicar 2 tiempo de recarga un 10% mucho mejor y si vieron la película de Guardianes de la Galaxia le sacaron un traje a Kill Callow el de Monster Unleash Unleash pero como no lo tengo traje para Spider-1 también prioridad de activación al esquivar la Aplicar 2 bueno obviamente va a mejorar el personaje todos los ataques defensas velocidades y cambian la mayoría de las habilidades este es la araña con este ataque tenemos para comida traje para Thanos sale 1500 cristales The Sacred War es el traje este obviamente mejora el personaje Aplicar a 2 todo el daño se reduce en 20% y potencia el efecto de la habilidad titán loco Aplicar en amigo enflige el daño de veneno de quemadura de conmoción de frío y ataque físico de daño de energía van todos los ataques para eso Aplicar a un amigo elimina el potenciador activo el objetivo se buguea todo cuando aparece el personaje bueno ahí tenemos bueno solamente para chusmear un poco eh minoría esquiva 50% yo había dicho 45% es 50% eh probabilidad de activación es una pasiva al sufrir un impacto Aplicar 2 protege de un impacto de 2 segundos y minoría invisibilidad blanco durante 75% de 2 segundos ataque físico de daño físico así que es físico físico Aplicar a tu aumento de garantización de un 15% de esquiva y el daño de habilidad en 25% y el adicional en 32% o sea que tendría un 75% permanente porque si lo ponen de líder eh ataque físico telaraña duplica enemigo atordimiento eh menos 5% de reducción de toda la defensa obviamente es recomendable este personaje mire te dejen telaraña en todo el tiempo y y vamos a unas bonificaciones se puede obtener obviamente solamente por el cofre eh el pack de billetes de 20 y de arrajo 46S si le pegue aumenta en la defensa física eh y tenemos la pasiva aplicar a tu super armadura en todas las defensas unos 40% y entierro todos los ataques todas las velocidades probabilidad de crítico y todo el daño se reduce en 30% potencia el efecto de la habilidad duplicación morf que sería esto o sea que tiene más defensa toda la defensa super armadura la primer ataque físico daño físico y aquí aplicar a tu refleja 50% del daño físico sufrido hasta un máximo de 20% de ataques 8 segundos 50% de probabilidad de ser inmune del daño físico 8 segundos es mucho tiempo tenemos ataque físico y la última aplicar enemigo atadura también buen personaje buen personaje no son malos ningunos hasta ahora vamos a poner titania ahora justo me van saliendo van saliendo todas eh 50% de aumento del ataque físico eh si 50% ya así de entrada aplicar a tu super armadura todas las defensas menos que absorbe un mal eh probabilidad de activación contra impacto con una probabilidad de 35% el daño de la habilidad aumenta en 25% y el adicional en 15% todo el daño se reduce en menos 25% y 15% de recuperación de pg máximos buen personaje se recupera el pg solo ahora eh ataque físico y aquí aplicar enemigo reduce todas las defensas algo parecido a bullseye eh 5% de probabilidad de esquivar el ataque y ataque físico aumenta el ataque físico eh aplicar a tu probabilidad de 50% de obtener inmune de todo el daño vamos a ir a por ella eh y esquivar el daño auténtico total acumulado no puede sobrepasar vamos a ir a por ella me gusta esto esta buena el ataque aumenta en 1,5% con con cada 1% de daño acumulado aplicar a tu todos los ataques todas las defensas todas las velocidades y ataque físico y el último aturdimiento genial así que le damos con este le damos con la tercera para ser invencibles y le reventamos con todas las otras le damos 3 2 4 y cuando ya se están volviendo digamos se acaba el invencible le damos aturdimiento 2 segundos y le damos con 1 le bajamos la defensa y le damos invencible de nuevo la verdad que si vamos a ir a por ella aparte del ataque físico que me hace falta para las misiones vamos a ir a comprar personajes tenemos el vale de 5 nada más tenemos 560 de las insignias no se agregó nada más fin del combate desafío ah vamos a ver otra cosa esto tierra de sombras estamos realizando la obra de mantenimiento disculpa así que no hay nada la alianza ahí vamos las bonificaciones vemos registro de la alianza donación incominable donado un millón de oro conquista ha quedado en el puesto 490 de la conquista ahí se ve has completado el desafío de la alianza recoge tu recompensa completa información de la alianza donar sale todo igual yo ya doné por eso me figura 750.000 gestionar emblema disolver la alianza idioma vamos a cambiar el nombre de alianza requisito de solicitud tienen que ser nivel 50 solicitud automática no porque tengo que fijarme también que se ha modificado el registro de la solicitud vamos a poner aliados voy a probar solicitud no hay nadie no ha mandado a nadie bueno aquí están todos está todo hecho figura todo como hecho así que bueno aquí vemos un nuevo un paquete de celebración del seguro aniversario de Marvel 89 88 dólares no gracias ya nos falta poco para subir al nivel 10 tenemos tienda de rango 8 nivel 8 estaría bueno que bajaran un poco estos de las insignias un millón de oro para 20 geometrías es mucho para mi tabla de estado solamente tierra de sombras pero como está en mantenimiento hasta el 11 no se puede hacer nada bueno me hicieron eventos pero disponible ahí tenemos aquí pero disponible aceptar reclutamos a dos a los dos y le vamos a dar todas las biometrías después lo subimos bueno me aparece cada vez que compro después también hay que subir el equipo bueno está bien entonces vamos a subir todavía tengo las biometrías ya a doblar así que van a ir para titan y el baile 5 me va a hacer subirla iba a ir por los baile ocultos pero hacen falta pero vamos a ir por los personajes y ya no puedo comprar más no hay nada de 10 jeje así que me quedaron 10 insignias de recuerdo bueno aquí vamos a ir a subirle esos personajes igual mucha prueba no la vamos a poder hacer así que estará en nivel 1 vamos a abrir mana 2 aumentar rango y me faltan 320 biometrías pero vamos a ir dando las maestrías espero que ya adelante supuestamente le agregaron 5 pisos más espero que hayan biometrías alguna cosa más el 25 si no se cambió hasta el piso 25 lo pasamos tranquilamente y nos sobra personajes ya después para arriba hay que ver de ahí quedamos casi seco de piedras pero vale la pena ya tenemos un 42% aumento del ataque físico vamos a darle todas las biometrías ahí vemos propiedad ahí nos dice el rango la biografía recibirá 8 metrías ya G-Hold va a pasar a la historia ella sin traje nos da y aparte por las habilidades se ve que mucho mejor obviamente que titan que G-Hulk así que no solamente sirve de potenciación sino que también para usar para derrotar o pasar algún piso como combate no están eligiendo mucho ya me desperté medio tarde digamos serían aquí 9 de la mañana en México ya son las 7 de la mañana aquí son las 9 de la mañana y eso que estoy grabando ya aún así todavía me faltan 80 biometrías para poder subirla que vemos titania ya casi casi a tierra a rango 6 vamos a subir un poco el nivel tenemos unos todo esto sigue igual de 36 con la modificación a 38 dos niveles vamos a usarlo ok no sube nivel 53 desafíos cristales más cristales aquí vamos los logros en curso equipo mejor una vez nos dan 15 de energías completan las fases de misión especial eso no lo podemos hacer y aparte tenemos todo esto consigue el desafío diario que sería todo esto hace villanos completa en el modo difícil 1 invasión de jefe mundial completa 1 también jefe mundial completa una vez lo que me faltaría de misión especial pero ya la hicimos héroe categoría 2 de capitán america conseguía hall conseguido categoría 2 de hall conseguido las búsquedas y el foro está todo completo lo que sería diario semanal y esto sería semanal diario y semanal todo ok aquí dice diario hasta el próximo reinicio de recompensas por lo que dice es diario semanal así que bueno eso sería la actualización 3.3 los trajes los nuevos personajes y bueno el nuevo uniforme de Thanos aumenta 10% de ataque aumenta 20% ahí ven recién lo acabo de mirar 20% no es como los otros uniformes que aumentan el 10% el de él aumenta el 20% así que ya yo lo puedo podría comprar y que quede listo ahí por si se bloquee de 2500 cristales a 1500 se lo tendría que comprar que quede pero no sé como no lo tengo y hasta que lo suba entonces encima se ve muy bueno el personaje todo lo las mejoras dice que tiene el one to enter infinito pero pero ya lo tiene en el otro personaje ya lo tiene nada más que bueno dijeron eso para eso sí el traje ha cambiado es decir Secret War no sé por qué es prácticamente casi lo mismo si se fijan en los detalles de la armadura es casi igual cambian algunas cosas pero bueno espero que lo hayan mejorado y bueno vamos a ir a los saludos van a estar ahí todos en simultáneo un saludo para Rodolfo Paso Madre It's Ricky Cristian Diego Nacho y Octavio un saludo grande para todos ahí como vemos en la pantalla están todos los saludos gracias por estar comentando un saludo grande rompe costillas que tengan un excelente día una excelente vida jaja y te invito a pedir tu saludo solamente tienes que dejarlo en la caja de comentarios y nos vemos pronto en otro video era más que nada eso la actualización 3.3 no sé que otras cosas prácticamente mostraré hasta la de la alianza jaja bueno y la alianza ya saben ahí es nivel 50 si no lo van a poder mandar y... no sé que otra cosa nueva eh... haya aparte me iba a comprar el taje de Thanos pero como de Thanos lo tenemos por decirlo de una forma sin subir sin nada entonces eh... vamos a probar una misión vamos a la unificación de equipo vamos a poner ah y las mejoras hubo mejoras para Capitán América supuestamente para Vido Negra también me acordé justo y Daredevil los Dignos ahí vemos que hubo una confusión que los Dignos ahora eh... no era Rogue sino era Titania que era una Digno que sería eso hubo una confusión también también de traducciones elegimos el equipo y ella ya aumenta el 40% de aumento de los ataques así que vamos a usarla a ella en esta misión vamos a iniciar eso sí las habilidades no están en el máximo que vamos a ver en acción vamos a descargar todos los datos también vamos a mostrar cómo descargar todos los datos porque no les está apareciendo esa barrita en la parte superior izquierda de paso vemos un poco allá va a saltar al enemigo a ver en automático cómo se maneja es invencible y de paso subimos un poco los niveles absorbi man hombre sorbente ahí le aumenta el ataque 20% se ayuda un poco más y se recuperó vía con un objeto así que no piensen que se recuperó la vía ella ahí se pone unos guantes de pavimento por decirlo de una forma unos pedazos de calle a ver a ver con nivel 53 que bueno es una misión bastante fácil y tenés que ir poniendo en 10 no 8 pero bueno le falta subir le falta el conjunto de 10 eso es todo esta bueno es invencible ayuda bastante obviamente seguramente las habilidades y la reducción igual la se acuerdan que bajaba la defensa seguramente aumenta subiéndola de nivel y vamos a subir de nivel esa es la forma que yo siempre recomiendo eh un objeto que sirve para aumentar las maestrías de personajes toco para continuar los detalles de los objetos eso ya lo sé todo bueno aquí se van a ir a esta parte vamos a cambiar esto porque se la guía todo el juego vamos aquí a ajustes se van hasta el final y ponen descargar todos son tomen los 3,8 MB así que se va a descargar rápido así no lo está molestando mientras ustedes están jugando listo entonces ahora directamente no lo vamos a molestar vamos vamos a poner esto alto vamos a poner esto alto no sé por qué lo bajé ahí está emisiones de evento brecha dimensional están haciendo brechas ahora dentro de unos 45 minutos hay reducción de energía espero que no hayan cambiado eso estaría igual que hubiera un evento también pero bueno ya usamos todos los recursos que nos dieron solamente nos quedó de recuerdo todas estas insignias de evento y no hay nada más y estamos subiendo también de paso ah el procesamiento de materia ¿cuánto me pedías? corbus vamos a subir a corbus a rango 5 de paso así mostramos el procesamiento eh tres de estas vamos a ir podría haber procesado ahí pero bueno ya está ya vine procesamiento de antimateria ahí vemos necesito tres de estas entonces ustedes tienen que ir sumándole siempre el doble tres doce veinticuatro cuarenta y ocho entonces aquí vamos a poner eh máximo no tanto no vamos a poner el cuarenta y ocho cuarenta y ocho eran creo si eh combinamos lo máximo más a veinticuatro cuatro millones lo máximo tres millones y lo máximo seis creo que me creo que hice el doble jeje bueno no está de más nos quedó dos millones no sé si farme si está bien ah no tres pegué aumentar el rango un millón bueno esa nos va a servir para aumentar el rango a seis la maestría se la subo después a ver si podemos subir estamos subiendo nivel cincuenta y cinco todo lo de ironman todo lo de viuda blight estamos formándolo la ultrón la de loki cráner rojo doctor octopus duende verde dragnaud miss marvel ya lo tenemos todo 4x20 de visión de castigador veinte y trece poner el hierro angela angela kingpin bullsever lo queremos subir descolboster ya tiene 4x20 jon tenemos que subirlo ronan no quiero subirlo todas las de atman y usamos nivel máximo a ver si podemos subirlo creo que sí a ver a ver a ver a ver inventario esto pide dos así que creo que sí lo vamos a poder subirlo creo que pide un millón a ver lo último me faltaban dos gotas creo que si no pide un millón podemos subirlo pide un millón y medio bueno en una hora seguramente va a ser la maestría de pasar a subir pero ya lo tenemos a rango máximo casi solamente falta del oro nos quedó 200.000 de oro pero es un buen personaje solamente hay que subir el equipo tenemos todo a 15 las habilidades las isos también a ver si esto cambió ya este me cago el oro no bonificación de conjunto yo puse cambiar el conjunto a uno de de 8 tiro 3 a ver cuánto oro me gasta si todo igual esto me deja seco no me va a tirar el de 8 si me si igual lo de de eso tendrían que quejarse todas que no gaste tanto oro en lo el odio ultrón todos los ataques que no gaste tanto oro el el conseguir un conjunto de isos 8 así que bueno eso ha sido todo el video los saludos de las que daron así que nos vemos pronto chau chau leyitos aquí les vamos a ver más de pasos un mais que no se y es el del no más